Cualquier información no representa nuestra opinión, estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica. Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video. La polémica no se aleja de imagen televisión desde que Rocío Sánchez Azuara dejó la empresa para regresar a TV Azteca. Y es que según Michelle Rubalcaba, hubo un pleito entre Ana María Alvarado y Rocío Sánchez Azuara luego de que esta última se fuera de imagen a la televisora de la Jusco. El ex conductor de primera mano comentó que al observar una entrevista de Ana María Alvarado a Rocío Sánchez Azuara, donde le hizo un comentario sobre su salida de la televisora, diciendo que lo único que no le perdonaba era que se haya llevado al productor de Sal el Sol. Esto a manera de broma, pero la ahora conductora de TV Azteca comenzó a responder a la defensiva. Al respecto, Ana María Alvarado aclaró todo en su canal de YouTube y desmintió haber tenido un problema con Rocío, aunque sí aceptó que hubo un desencuentro con ella en la entrevista. En medio de la entrevista en Todo para la Mujer, yo le dije, Oye Rocío, lo único que no te voy a perdonar es que te hayas llevado al productor Andrés Tobar, al productor de Sal el Sol. Y ella, como que sí un poquito a la defensiva, me dijo, no, no me lo llevé. Comenzó a aclarar Ana María. Además, la colaboradora de Sal el Sol continuó diciendo que el comentario fue a manera de broma, aunque reconoció que tal vez sí no era el momento de la broma y que Rocío pudo tener una ligera molestia, pero que no pasó de algo mínimo, por lo que aclaró que no se trató de un pleito con la conductora y que aclararon lo sucedido. No me peleé con Rocío, aclaramos las cosas, yo le deseo que le vaya muy bien en donde esté. Ahora veremos si Rocío Sánchez Azuara da la misma versión de si ella en verdad está molesta con la periodista Ana María Alvarado o si en verdad no pasó nada más que un pequeño desacuerdo en la entrevista.